Las noticias más importantes por la tarde. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció que por tres días las autoridades recibieron llamadas anónimas para que sus agentes atendieran una supuesta fosa clandestina en Tlajomulco, lo cual finalmente fue una emboscada. También aclaró que no se suspendieron las labores de búsqueda de desaparecidos, pero que sí se revisará el protocolo para atender estos casos junto con los colectivos. En estado grave de salud se encuentran los dos jóvenes de 19 años que tuvieron daños en sus ojos por el ataque con explosivo registrado la noche del martes en Tlajomulco de Zúñiga. Según los doctores, uno de ellos perderá la visión de un ojo. Por unanimidad, el tercer tribunal colegiado en materia penal resolvió que se revoque la resolución donde un juez oral decretaba el no ejercicio de la acción penal en contra del exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos y hoy juez laboral, Cristian Felipe Luis Navarro, acusado de delitos contra la dignidad de las personas, cuando ordenó que una trabajadora rompiera el aislamiento y se presentara a laborar en tiempos de pandemia de COVID-19, a pesar de que presentaba una enfermedad crónica. Como resultado de la fuerte tormenta que azotó a la metrópoli durante la madrugada, el arroyo seco nuevamente se desbordó, lo que ocasionó daños e inundaciones en más de 130 viviendas de Guadalajara, Zapopan y Plaquepaque. De nuevo los ciudadanos de colonias como El Mante, El Briseño, Villas Perisur y El Deán, entre otras, perdieron sus muebles debido al temporal. El Instituto Nacional Electoral determinó una medida cautelar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que deje de referirse a Xochitl Galvez en los términos en los que lo hace durante sus conferencias mañaneras, puesto que puede afectar la equidad de los procesos electorales. Un nuevo enfrentamiento en la carretera Río Bravo-Reinosa, en Tamaulipas, provocó el bloqueo de la ruta y que conductores y pasajeros de camiones que transitaban por el lugar bajaran a resguardarse de las balas. Diputados de Rusia aprobaron una ley que prohíbe las transiciones o las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de presupuesto para el Pentágono que prohíbe apoyos del gobierno para que el personal militar pueda abortar o se someta a tratamientos de transición de género. Con un importante despliegue policial, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró este viernes su fiesta nacional marcada por las protestas, tras la muerte de un joven que fue baleado por la policía. El presidente del Atlas, José Riestra, asegura que el club no gana en lo económico con la salida del delantero Julio Fusch porque se rescindió su contrato. Añadió que lo deportivo tampoco es lo mejor para la escuadra, pero se cumple con el sueño del futbolista argentino de jugar en Brasil con el Santos.